Haz amigo el favor, de no hablarme de ella aún, todavía es muy pronto y la sueño, todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor, de ignorarla delante de mí, y siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha, girones, que tengo el corazón, el darle vida, que yo no sé olvidar, como ella olvida. Que estoy desconcertado, que no sé darle un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, el darle vida, que yo podría morir, que estoy sin vida, sin ella, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nadie recuerde algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar, por lugares lejanos y bellos, donde nada me invite al recuerdo. Haz amigo el favor, que tengo el corazón, el darle vida, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que soy desconcertado, que no sé darle un paso, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, como ella olvida, 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 como ella olvida. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, como ella olvida, como ella olvida, que soy desconcertado, que no sé darle un paso, sin ella, sin ella. Gracias por ver el video.